Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tania y les doy la bienvenida a un video nuevo. El día de hoy vamos a cocinar un snack riquísimo. Esto es especialmente para el verano, pero lo pueden utilizar para las fiestas de cumpleaños, para una parrillada o para lo que ustedes quieran. Y vamos a preparar un delicioso ceviche. A continuación vamos a ver cuáles son los ingredientes. Bueno, ya tenemos todos nuestros ingredientes listos y vamos a necesitar una taza que sea un poco más grande para poder unirlos. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro ceviche preparado. Como aprecian, yo dejé un poquito de juguito del que ya trae. Este ceviche es mixto. Y vamos a llevarlo a nuestra taza principal. Vamos a dejarlo todo. Luego, este ceviche preparado ya trae cebolla pisada, por eso yo no le agrego cebolla. Y procedemos entonces a agregar nuestra manzana en cuadritos finos sin caza. Tenemos la manzana lista. Manzana verde. Es importante que la hagan con manzana verde porque le da un sabor un poco más alto. Y colocamos entonces dos ramitas de culantro finamente picadas y se las agregamos. Ya tenemos el culantro. Y aquí tenemos el jugo de un limón y se lo vamos a agregar a nuestra mezcla. Aquí, si ustedes quieren, ya pueden ir revolviendo para que los sabores se vayan mezclando. Y por último, vamos a agregar mayonesa al gusto. Ustedes pueden ir probando cuando sientan que ya tiene la cantidad necesaria de mayonesa. Esto según el gusto. Este ceviche no necesitan ponerle sal ni cebolla porque ya lo compramos preparado. Solamente lo complementamos para darle un mejor sabor con la mayonesa, con la manzana, con el culantro y con nuestro limón. Y aquí ya lo vamos mezclando. Este dip ustedes lo pueden utilizar para cualquier ocasión. Para alguna fiesta de cumpleaños, para llevárselo a la playa, también funciona. O si quieren compartirlo un domingo ahí en la casa, viendo alguna película, también lo pueden hacer. Y aquí tenemos ya listo nuestro ceviche. Este es un snack que ustedes pueden preparar súper rápido y delicioso. Así que vamos a proceder a servirlo con su respectiva galleta. Y bueno, amigos, aquí tenemos listo ya nuestro ceviche para compartir con su galleta salada. Así que buen provecho y nos vemos en la próxima.